Verdad que no Yo no pido nada, nada Separarte del camino del Señor Verdad que no Si en tus días hubieron muchas tormentas Y en tus pasos se cerraron muchas puertas Verdad que no Pero hubo nada, nada Que te hiciera tirar de su amor Y hoy pues Levantan las manos Es el canto de nombre De un gigante Dios Cantemos Si todos cantemos Porque hasta este día Nos ayudó el Señor Verdad que no Si en tus días hubieron muchas tormentas Si en tus pasos se cerraron muchas puertas Verdad que no Que no hubo nada, nada Que te hiciera tirar de su amor Y hoy puedo Levantar mis manos Exaltando el nombre De un gigante Dios Cantemos Cantemos Si todos cantemos Porque hasta este día Hasta este día Por su misericordia Un saludo 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 Un saludo